Son 106.5 Bueno, él ha trabajado mucho el tema de los productos con modificaciones orgánicas. Los transgénicos. Sí, y ha luchado bastante para evitar todo este veneno que se lleva a la comida a través de la producción. Bueno, eso es relativo lo del veneno, Julio, porque en la transferencia de genes no hay ningún daño. Lo que hay es si esa alteración puede generar un problema, si puede generar una alteración en el consumidor, pero en la alteración genética propiamente dicho, si lo vemos con cierta objetividad, la sociedad se ha beneficiado mucho de esos mecanismos. El problema está cuando eso se sale de control. Claro. Cuando eso se sale de control, cuando sale de regulación y la empresa o el capital, en este caso el tema más delicado es la famosa empresa Monsanto, que es la pionera en la generación de semillas para alteraciones genéticas y composiciones químicas. Entonces ya ahí habría problemas, pero yo pienso que el balance es positivo. Tenemos un experto. Justamente ahí está el rol de los derechos humanos, de tratar de que las cosas se hagan con los controles del lugar. Entonces el señor Magdaleno, Leno Rosé Ávila, ha venido al país a dictar algunas conferencias y entonces aprovechará para dictar esta conferencia ahora en el sol de la mañana conversando con nosotros. Y decir que en el Congreso de la República nosotros tenemos que invitarla a esa comisión. Aquí se está discutiendo una ley de semillas en la República Dominicana por primera vez en la historia, de modo que los aportes que él pueda hacer pudieran ser fundamentales. Para que los oyentes tengan una idea de en qué línea va nuestro invitado, él lleva en el pin de la solapa de su traje, en un pin, algo que dice no violencia es nuestra fuerza. Esa es la línea de él como defensor de los derechos humanos. Y en mi botón que tengo aquí es en la imagen de César Chávez. César Chávez. ¿Pero Julio César Chávez o César Chávez Junior? No, no, el César Chávez es el campesino. No, Julio César Chávez, que era mucho. Hay mucho César Chávez. Porque eso sería contradictorio, ¿verdad? Claro, ya eso es algo de violencia. Mira, yo, mis padres vinieron de México a los Estados Unidos como campesinos. Estuvimos trabajando allí por años y sé que los venenos de las químicas que usan los aguas pecarios le echaron a mis padres. Mi madre trabajó cuando estaba embarazada conmigo hasta el último día del embarazo. Regresó dos días después a trabajar. Yo de los 11 años, yo me puse como trabajador agricultor porque teníamos que comer. Éramos 12 hijos y yo y mi padre éramos los trabajadores. Luego, vi que nos echaban veneno mientras que estábamos trabajando. Y a veces echaban el veneno el día antes y nos metían. Es que tienes que tener como tres, cuatro días. Depende de la química que están usando antes de que metes el trabajador. Porque cuando el trabajador se mete y cosecha lechuga, uvas, lo que sea, y no se ha quemado ese veneno, va directo al consumidor. César Chávez entonces hizo un ayuno en 1988, 36 días, sin, nomás con agua, para hacer una demanda de control de las químicas que se estaban usando. Porque veíamos que muchos niños y familiares campesinos donde usaban demasiado veneno estaban teniendo muchos incidentes de cáncer. Y nosotros sabemos que siempre vamos a tener químicas de una manera u otra. Pero hay que ver cómo controlarlos. Desde que empezaron a hacer las semillas transgénicas, han dicho que iba a producir más y que iban a usar menos venenos. Eso no ha sido el resultado. Y nosotros en los Estados Unidos, en Europa, ya saben que la semilla transgénica no es natural. Mira, una de las problemáticas, además, que se tiene que usar más veneno con una semilla transgénica. La principal es uno que se llama Roundup, la química de Monsanto, que es la más famosa, que está causando enfermedades por todos los trabajadores de caña en Centroamérica, en Indonesia y otras partes, con enfermedades del hígado. Nosotros, como campesinos, nos ha cambiado en nuestras vidas también. Mira, uno de, para un, ¿cómo le dicen? Aguapecario. Agropecuario, un productor agropecario o un campesino. Un campesino, uno que tiene sus plantaciones aquí en un lado. Y hay una plantación de semilla transgénica. Cuando llega el viento o las abejas, puede llevar ese polen a este lugar. Ya cuando el polen se mezcla con la semilla natural, ya es producto transgénico. Y ahora se puede vender en el mercado internacional. Sí. Porque no lo van a aceptar. Además, Monsanto, Syngenta, Bayer y muchos Dow tienen patentes en esa semilla. Entonces, ¿cómo ha cambiado? Adquieren un derecho sobre esas plantaciones si encuentran registro de esa semilla en esos productos. Perfecto. Entonces, el producto de ellos es, dice, tienes que ponernos un parte de la ganancia. De los beneficios. ¿Cómo ha cambiado entonces la situación desde aquellos tiempos en los que usted nos describía cuando era un niño a las condiciones del trabajador hoy agropecuario en Estados Unidos? ¿Esto ha variado significativamente? ¿Los controles son otros? Bueno, yo creo que se ha mejorado en una forma. Porque tenemos mejores viviendas para ellos. Tenemos un poco de control de las químicas y en algunas ocasiones o en unos lugares han subido los sueldos. Porque es un trabajo bien duro. Mira, cada vez se cambia para nosotros la persona que viene a hacer el trabajo. Cuando yo era joven, eran mexicanos. Ahora son centroamericanos que vienen a hacer el trabajo de la cosecha. El trabajo de la cosecha es un trabajo muy delicado. Todo el mundo cree que cualquier persona se puede meter a cosechar manzanas o lechuga. Pero tienes que saber cuál es cortar, cuál es echar en la bolsa. Porque no puedes echar todas, ¿verdad? Porque no están listos para ir al mercado. Es decir que para un trabajador, siempre como una empresa, cada año tienes que buscar cómo hacer el trabajo mejor y ser mejor pagado, ¿verdad? Es un ciclo que sigue siguiendo año tras año. Y no hemos llegado al punto en los Estados Unidos que podemos decir que ya cumplimos con todas nuestras metas. Hay mucho más que hacer y mucho que educar al público del trabajador. Y en cuanto al trabajo infantil, con estas campañas que han hecho a nivel internacional la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y los propios consumidores que muchas veces han llevado una campaña en contra de una marca específica porque ha explotado niños en diferentes países para la fabricación de sus productos, ¿ha mejorado, por ejemplo, en Estados Unidos, el no uso de niños en este tipo de trabajo? ¿Usted que recordaba que de niño tuvo que trabajar junto a sus 11 hermanos? Bueno, siempre en algunos estados cuando no hay control, se ve que toda la familia salen a cosechar. Porque si tienes cinco niños de, vamos a decir, de la edad de 10 a 14 años, si están trabajando, sacas más productos. Siempre hay ejemplos de eso, pero no tanto como había antes. Antes yo salía de mi estado, yo vivía en Colorado, yo hacía una corrida por muchos estados trabajando como si yo era hombre con un cuadrilla de puros trabajadores y yo tenía nomás 13 años, fíjate, y me dejaban mis padres ir a trabajar como si yo era hombre. Y todavía sigue eso, pero... Pero usted se iba solo, no con una familia. No, no, solo, solo. Y ahora de 13 años son sicarios en las fronteras mexicanas. De 13 años son sicarios, cogen una ametralladora para matar a gente. Bueno, eso es en las guerras. Sí, pero en el caso de México, yo recuerdo que, México-Estados Unidos, yo recuerdo que cuando ocurrió el evento de la gripe H1N1, se le atribuyó en principio a una empresa norteamericana que llegó a México con el tratado del NAFTA y entonces estaban procesando cerdo y la cepa de virus salió de una de esas granjas donde los desechos no se depositaban con regulaciones. ¿Eso se pudo comprobar al final, el tema de la gripe H1N1 como originaria de una granja procesadora de cerdo en México? Yo no sé, de esas no sé exactamente, pero yo sé que muchos de los controles que hicieron a través de NAFTA no funcionaron en la frontera porque ahí en la frontera tenían maquiladoras haciendo trabajos más baratos que se podían pagar en los Estados Unidos. Yo tenía primas que trabajaban en esas maquiladoras a bajos sueldos. El producto se vendía igual, mientras que ellos estaban pagando menos salarios. Igual que aquí con los haitianos, eso es lo mismo que pasa aquí con los haitianos. Yo quisiera que me digas una explicación sobre la diferencia que hay sobre una semilla transgénica, un in vitro y un injerto. ¿Y por qué el transgénico puede dañar la salud? Bueno, el transgénico porque no sabemos qué tiene. El transgénico, hay semillas que se cambian naturalmente. El polen va de una planta a otra. Eso es natural, ¿verdad? Y es un proceso de transgénico también, el de la polinización. Lo que pasa es que es natural. Es natural, pero el transgénico llega, esa palabra de cuando van a un laboratorio y le meten químicas o le meten el DNA de animales, que no es natural, ¿verdad? Y cambian los genes. Ya, cambian los genes de la semilla, que no es natural. Y cuando no es natural, nosotros debemos de tener mucho cuidado en comer eso, porque no sabemos qué va a pasar. Mira, cuando he tenido estudios de ratones, donde le dan pura comida transgénica y a otros comida natural, orgánica. Los con comida pura transgénica tienen enfermedades, tienen cáncer, tienen tumores. Y los otros que están comiendo orgánico. Mira, nosotros que éramos campesinos y cuando comprábamos producto del campo, sabíamos que eras más sano, ¿verdad? Y es más, mira, la ley, yo no he leído toda la ley de semillas que tienen. Uno de los puntos importantes para mí es que se habla de tener un banco de semillas, proteger las semillas. Pero ese banco debe de ser controlado por los agricultores locales. Si no tienen un control las personas que están sembrando y lo dan a mano de Monsanto, porque esa ley también abre la puerta para que entre Monsanto. Claro, lo que nosotros queremos establecer, señores, que... Yo no sé si en ese sentido iba la pregunta de Merton, eso me voy, para tratar de especificarlo un poco más. ¿Los productos son malos porque sean transgénicos, cosas que yo no creo? ¿O los productos son malos porque la cantidad genética se altera? ¿O porque los pesticidas que se utilizan para maximizar la producción agropecuaria se quedan en los productos y nosotros los consumimos? Bueno, él dijo que no se sabe qué semilla es porque se ha manipulado en el laboratorio y que se utilizan muchos químicos. Usted dijo eso, ¿verdad? Ya, los químicos, hablamos con muchas personas, tuvimos una campaña fuerte y estoy trabajando en Oregón. Es que con la semilla transgénica te dicen que va a producir más, por eso van a darle de comer a todos los pobres y que se van a usar menos químicas. En realidad no produce más y te tiene que usar más químicas. Y la química que están usando, uno que se llama glyphosate, se queda dentro de la planta y dentro del suelo. Y cuando empezamos a dañar el suelo de la tierra, estamos dañando el corazón de la tierra. Entonces no es por lo transgénico, es por los pesticidas. Por los dos, por los dos, por mi punto de vista. Porque le induce el crecimiento a ese producto, es lo que usted dice. Dicen que le induce el crecimiento. Pero no lo hace. Ok, entonces dígame la diferencia de injerto e in vitro. ¿Injerto? No, no sé qué es la palabra en inglés. Bueno, injerto es una variedad, que yo tengo una variedad de menos calidad y le injerto otro tipo de... Es una transmisión genética. Ajá. Es una transmisión genética natural. Ah, pero es natural. Sí, eso es lo que quería saber. No le estás metiendo algo que no es de la planta. No, no, es natural totalmente. Es de la planta. Solamente para hacer una variedad mejor. Y el in vitro, el cruceamiento, el in vitro. El in vitro, ¿cómo es? Bueno, el in vitro es un tipo de producción que se está haciendo aquí básicamente con el plátano. Para hacer una variedad resistente a los ácaros y a los insectos que dañan, por ejemplo, como la cigatoca negra. Es una fertilización, pero en laboratorio. Exacto, en laboratorio. Yo no sé mucho de eso que le está diciendo de... Sí, eso se hace aquí. Agrientura está haciendo eso. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos utilizó una estrategia generando daño de lesa humanidad y nunca han sido procesados. ¿Dónde? En la Segunda Guerra, en la Guerra de Vietnam. Vietnam. Después de la Segunda Guerra Mundial, ellos regaron dos hierbicidas en Vietnam. El agente azul y el agente naranja. ¿Qué provocaban ellos? De que eliminar la zona agrícola donde se escondían los guerrilleros. Entonces, con ese supuesto propósito, ellos enfermaron millones de vietnamitas. El agente naranja y el agente azul. Primero tiraron el naranja y después tiraron el azul. Y despoblaron una gran cantidad en Camboya y en Vietnam del Sur. Ahora, eso es una cosa. ¿Quién preparó esos dos agentes químicos? La empresa Monsanto. Eso está registrado. Entonces, eso le generó a la empresa Monsanto un problema de imagen a nivel mundial. Porque murieron millones de personas producto de la consecuencia química de esos dos productos que ellos rociaban en un avión. Desde los aviones los rociaban. Entonces, una cosa es eso y otra cosa es que por el intercambio de genes, un producto pueda dañar la salud. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo, nomás para que sepan, la nueva pesticidia que quiere presentar Monsanto. Tiene de ese agente anaranjado. ¿Cómo? Sí, va a estar en, lo quieren aprobar en los Estados Unidos. Y tiene parte de esa química. Lo quieren usar porque Roundup no está trabajando como ellos decían. Roundup es la marca, el book insignia de ellos ahora mismo. Hay una situación en los derechos humanos y en esta parte me gustaría su opinión. Los derechos humanos y el derecho al trabajo. Y se vive en todas partes del mundo. Estados Unidos, República Dominicana, todas partes del mundo. Una migración no cualificada, un ejército no cualificado que va en busca de empleo y de oportunidades. Entonces, está por una parte el derecho a darle la oportunidad a esas personas. El derecho que tienen esas personas a movilizarse, a buscar la vida donde aparezca. Y los controles para que eso no se torne en un abuso a los derechos de esa persona. Para que eso no establezca una disminución de la calidad del producto. Buscando una mano de obra más económica. ¿Cómo pueden equilibrarse esas cosas? Bueno, es muy difícil porque tenemos un conflicto. No es conflicto dominicano ni conflicto norteamericano. Está en Europa que necesitamos trabajadores. Y no sabemos cómo hacer un proceso más humanos para traerlos y que nos ayuden en el trabajo. Porque antes los méxico-americanos hacían el trabajo de campo. Y también teníamos muchos afroamericanos que hacían el trabajo y unos gringos. Y ahora ya ellos todos se salieron. Entonces, tenemos que traer centroamericanos. Lo que debes de ver, debemos de tener un sistema para que poder, en los Estados Unidos, muchos trabajadores que vienen no se quieren quedar en los Estados Unidos. Pero se quedan porque no pueden regresar el año siguiente. Muchos quieren venir nomás para la cosecha y regresar a sus países. Cuando ya tienes un cerco o algo donde no dejas pasar a la gente, ellos se van a quedar en tu pueblo. Y nosotros tenemos que buscar, porque el consumidor debe de saber que su comida es sana para comer y que los trabajadores son bien tratados. Y después buscar un sistema. Nosotros estamos en un debate fuerte en los Estados Unidos. ¿Qué hacer con los 12 millones de personas que están en nuestro país que no tienen documentos? Esa es la ley de migración de Obama. Ya. Que está un poco varada, ¿no? Ya. Sí. ¿Cuántos millones de mexicanos hay en Estados Unidos? Ah, yo creo que somos como 70 mil cercas, creo. ¿70 mil qué? 70 millones. Sí, pero ¿cuántos hay en Estados Unidos? En los Estados Unidos, creo. ¿Cómo 70? ¿70 millones de mexicanos? Yo creo. No es demasiado. Porque mira, si ves a California y a Texas, hay cantidades de allí, de millones de mexicanos. Estamos en todas partes. Las diferentes generaciones. Los que nos quieren alcanzar son los dominicanos. No, pero es una proporción muy pequeña. Oiga, en cuanto a la... Si miras a Nueva York, después New Jersey, Florida, está creciendo tremendamente. No nos van a alcanzar, pero estamos en carrera. Pero usted no concluyó lo de la ilegalidad, no concluyó esta... ¿Cómo afrontar esta situación? Es que tener una ley que permita a personas que vengan a trabajar. Lo teníamos en años antes, que personas podían venir a trabajar y regresar a su país. Eso quieren muchos en el trabajo de agricultura. No se quieren quedar. Mis padres no se querían quedar. Pero era más fácil quedarse que estar yendo y huyendo a la ley de la frontera. Es decir, si cambias eso y pones una ley, que es la persona que quieren trabajar, venir a la cosecha, o por uno o dos años, darle un permiso y después se salen. Pero cuando no tienes eso, ya que están en una zona, empieza a cambiar. Mis padres siempre querían regresar a México. Pero después de tener tantos hijos allí, dijeron, no, mejor nos quedamos aquí, porque ustedes son ciudadanos norteamericanos. Es muy complicado, pero yo creo que con buenas personas, de los comerciantes, tanto como representantes de los trabajadores, se puede llegar a un acuerdo. Pero se tienen que sentar a hablar. Nosotros tenemos mucho que no quieren a ningún latino. Están saliendo en protesta los americanos diciendo que hay que sacar a todos los gringos y ahora están llegando muchos niños a los Estados Unidos. Se esperan 100.000 niños que van a cruzar la frontera, buscando a sus padres que están trabajando allá. Bien. Aprovecho su experiencia para plantearle una inquietud sobre el cultivo orgánico en la República Dominicana. Si tomamos en cuenta que ocupamos los primeros lugares como exportadores de banano orgánico, café, cacao orgánico, uno dice, ¿y no podría desarrollarse el país con el cultivo orgánico? Algunos dicen que es muy difícil porque da trabajo conseguir la certificación internacional. Pero otros dicen, nuestros campesinos en su mayoría no trabajan con tantos químicos. Hay un alto porcentaje de nuestros cultivos que son orgánicos. Lo que le faltaría es la certificación. ¿Qué usted piensa? Bueno, eso sería, mira, poner un esfuerzo para los agricultores del gobierno para ayudarles a poder cultivar productos orgánicos y para ayudarles a obtener esa certificación. Porque ya sabemos, si estás vendiendo a banano, otros productos a Europa, puedes pedir mejor precio que en otros lugares. Y todo el mundo está demandando comida más orgánica. ¿Su conferencia cuándo es? Su próxima conferencia aquí. Bueno, voy a hablar hoy a las nueve. De la mañana. De la mañana. Ah, pero ya en media hora. Sí, en media hora ya. Y después voy a ir a otra entrevista. Y después el jueves voy a ver el banano orgánico. Ah, qué bien. Para saber del buen producto que está saliendo de... Va a Montecristi. De la República Dominicana. Sí. Va a Montecristi. Yo no sé, me van a subir en un helicóptero. Ah, sí. Oiga, finalmente de mi parte. ¿Usted está convencido de que la alta incidencia de cáncer a nivel mundial es por el uso de los químicos en los cultivos? Sí, mira. Y sabemos también que las enfermedades... Mira, nosotros cuando estamos enfermos vamos a un médico que nos dé una pastilla, ¿verdad? La pastilla no nos va a curar. Si cambiamos nuestro sistema de los productos que estamos consumiendo, hacemos un favor más grande en nuestro cuerpo. Por eso, y eso elimina toda la química, todo lo transgénico y vamos a estar más saludable. Mira, un médico no te puede dar la salud. Sí. Tú lo tienes que trabajar propiamente. Mira, nuestra familia, éramos la familia que podía producir más hijos en México, ¿verdad? Los dos lados, mi madre, lado de mi madre, lado de mi padre. De nuestros, los padres, de los familiares de los dos lados, los únicos que siguieron trabajando en el campo y fueron afectados por pesticidas, las químicas, fueron mis padres. Ahora, por la primera vez en todo México y los Estados Unidos, mi familia, tenemos hijos que están esterilizados. Dios, por los químicos. Y la única razón que podemos ver, porque está saliendo en animales y en otros trabajadores, porque eso, cuando estás embarazado, la química va a donde está el niño de la madre. Y después sale en la leche de la madre. Es que es como las compañías que vendían cigarros, decían. No, el cigarro no te va a dar cáncer, ¿verdad? Y pelearon por muchos años. Ya sabemos que tenemos que controlar esas medicinas, porque la salud del pueblo es importante. También salud del medio ambiente. Bueno, pues, muchas gracias al señor Magdaleno, el Leno Rosé Ávila, defensor de los derechos humanos, que está con nosotros y va a dictar una serie de conferencias en la República Dominicana, sobre todo relacionadas con las semillas orgánicamente modificadas y el uso de pesticidas en la producción agropecuaria del mundo. ¡Cambio y fuera, Mauricio!